Sí, está por ahí el grupo de Alegancia, vienen llegando, aquí vienen los chicos de Alegancia, fuerte el aplauso, los chicos de Alegancia, Pabli, Martina, vienen llegando, Estela, y Pablo, Estela, y Pablo, están llegando, muestren, chicos, Pabli, Pabli, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estela, acá está, el número para empezar la entrevista de Salto Latina, usted se presenta del día jueves, ¿qué prometen? ¿Qué prometen a los auditorios, al público y al curado que va a estar con nosotros? Bueno, primero, saludar a todos los chilenos, yo estoy muy contenta, aquí con mi marido, de Pabli, de venir a cantarle, de venir a mostrarle nuestra música, nuestros éxitos, que son como obras de arte, mis chicos, O sea, nosotros traemos todo el sabor entre cubanos y también de República Dominicana, porque yo necesito contarte un secreto. Cuéntame tu secreto. Mira, yo te voy a contar cómo conocía a Pabli. ¿Eh? La gente quiere saber esas cosas de corazón, la verdad. Yo sé que aquí nos gusta mucho la farándula, pero bueno, aquí en Chile nos cuenta eso. Yo te voy a contar, la verdad es que yo soy cubana y estaba en un concierto de La Habana de mi ídolo número uno, Mark Anthony. ¿Mark Anthony? O sea, my daddy, chico, my daddy. Ok. O sea, es tu papá. ¿Verdad? Bueno. ¿Tú te defines como hijo de Mark Anthony? Él es hijo de Mark Anthony. ¿Hijo de Mark Anthony? Yo soy hijo de Mark Anthony. Lo que pasa es que en su concierto yo lo estaba ayudando como telonero y de repente yo abrí los ojos, miré hacia el público y vi una hermosa cubana que estaba comiendo, y ella estaba comiendo chicle. Me miró y dije, no, ella es la mujer de mi vida. Pablo, yo la verdad que no había notado el parecido, pero ahora que lo estoy observando realmente son como dos gotas de agua. No, ni me vale, y de repente cuando este chico se acerca y me dice, tú, tú eres la mujer de mi vida, yo quiero regalarte algo. ¿Y qué te dio? ¿Sabes lo que me dio? ¿Qué te dio? Este anillo. ¿Ese anillo? Me dio este anillo de oro con platino incrustado y me dijo, este es el anillo que usó mi papi cuando se basó con la yellow. Chicos, yo sé que es una pregunta que quiere saber la gente, esto del corazón. ¿Es difícil mantener una relación de pareja donde ustedes tienen tantos fans, tantos varones, tantas niñas también que te persiguen aquí, Pablo? Sí, es difícil, pero más que nada hay que concentrarse en el amor que nos tenemos. Por ejemplo, a Estela, la miran mucho los hombres, pero... ¿Tú no eres celoso, no? No, yo no soy celoso, porque ella en sus shows también, en privados, ella tiene muchos, muchos hombres que bailan con ella, pero no, yo soy celoso. Yo también tengo mujeres, es mi show. Bueno, la verdad es que yo te puedo decir, mi intención nunca es seducir hombres, jamás. Yo no me gusta seducir hombres, aparte, a mí me gusta el hombre, parate por favor, parate. Así, chiquititos, chiquititos, porque alto no, así que Carlitos está fuera de mi listado. Ok, no hay problema. No me esperes, porque no voy a volver. No, no, yo soy admirador de tu música, de tus canciones, ¿qué prometen para el juez, qué prometen para el show? Ay, es que tenemos tanto, tenemos tanto que ofrecer, tenemos muchos hombres, nuestros géneros, son como paladas, como estilo romántico. O sea, lo que te puedo decir, es que no sé si tú ubicas a ese tal Chayanne. Sí, Chayanne, sí, estuvo acá hace un tiempo también. Bueno, ese tal Chayanne te dijo que nos ha copiado todos nuestros éxitos. Y todo lo que tú has visto, así como torero, y todas esas cosas, es toda única copia de Pablo y Estela. ¿Por qué? La elegancia nos copió el ritmo, nos copió las notas, nos copió todo. Pero este jueves, todos ustedes van a ver la verdadera canción. Van a ver la verdadera elegancia. Chicos, y simplemente para dar un saludo final a sus fans, para despedirse de ellos. A nuestros fans, bueno, a nuestros fans, dale muchos besitos, muchos cariñitos y abracitos. Y en especial a esta barra rica que está ahí arriba. Que griten, que griten. Aparte a nosotros nos invitó una alianza blanca. Yo sé. Como dejar de decirlo. Y son espectaculares esos chicos que están ahí arriba, que no los veo por los focos que estoy encantilada con mis ojos verdes. ¿Ustedes le darían el honor de tomar buena fotografía con la elegancia? Pero por supuesto, pero mirá que no tenés que pagar. Por ser tú te lo regalo, gratis. Esto es maravilloso. Chicos, chicos, para la elegancia de la alianza blanca, fuerte. Se presentan en PeopleCover.